El Féretro de Juan Carlos Adriánza a su llegada a Cabima Escuchemos parte del sonido ambiente y de esta bienvenida que le dan a su tierra natal Mariela es que eran amigas también ofrecen sus declaraciones En cuestión de media hora, 45 minutos Bueno, el peso es para Venezuela A ver, tú lo entiendas La pérdida es para Venezuela y sobre todo para para los julianos porque teníamos un joven orgulloso de lo que era, orgulloso de ser de Cabima, de ser de Julia cuyos personajes siempre, siempre destacaron eso nuestro acento, nuestra regionalidad y eso era lo que él quería llevar a Caracas como dijo ayer Leonardo el programa de Estadón Sensacional a los grandes no se les despide sino se aplaude y él con quizás poco tiempo en comparación a otras personas, creo que fue grande en el corazón de todos y entiendo que todos todos, todos estamos unidos y entiendo que todos no lo creemos no lo creemos quizás yo estoy esperando que él salga y me diga que que es una broma caíce está loco, video, loco pero duro solo esperamos que que lo entiendan y que no sucedan cosas como las que se han visto por internet realmente somos seres humanos y tenemos que demostrar en este momento de qué tamaño estamos hechos no lo que era bonito amoroso alegre entusiasta así quiero que lo recuerde y así quiero yo recordar mantener esta imagen alegre la respuesta de un pueblo a quien él le dio le otorgó todo lo de él para para seguir en él lo recuerde Juan Carlos siempre siempre nos hicieron para prueba todas las cosas que hacíamos por él dice yo quiero dejar cabima en alta yo quiero yo quiero que la gente sepa en el mapa donde queda cabima y en todos los trabajos que le hacía en todos sus personajes siempre quería dejar en alto en suyo en general porque bueno cabima está en suyo pero siempre decía la noche su palabra cabima el último trabajo fue la famugaita la famugaita habla de los laureles que fue como él lo titula la carrera donde nació donde se crió y haciendo homenaje a esta gavita en la emblemática del sur y la y la la y Gracias por ver el video.